Ok, chicas, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un pequeño videíto aquí explicando más o menos. Yo sé que en la clase pasada noté que la profesora estaba enseñándonos una forma de hacer ciertas cosas con Photoshop que no está mal, pero a mi entender y basado en los años de experiencia que tengo utilizando el programa, es trabajoso. De la forma en que ella lo estaba haciendo, para mí era trabajoso. Acuérdense que Photoshop es un programa que tú lo puedes hacer de una forma, yo lo puedo hacer de otra, aquella lo puedo hacer de otra y todos vamos a llegar al mismo fin. Todos vamos a mostrar nuestro arte o lo que queramos enseñar. De todos, de distintas formas lo vamos a hacer, a realizar, pero siempre vamos a llegar a lo mismo. So, de la forma en que la profesora lo estaba haciendo, a mi entender, pues era un poquito lento. Te va a tomar más tiempo realizar el trabajo y yo creo que de la forma en que yo lo hice, pues puede ayudarlas a más o menos ustedes decidir por dónde se van a ir. ¿Ok? Así que vamos a abrir un momentito el AutoCAD y aquí tenemos el plano en el Layout 1 ahora mismo. So, déjame decirle que vamos a exportarlo a PDF. Y, ¿qué le pasa a esta? Ok, entonces vamos a decirle que utilice el Layout 1 y que me haga un Drawing, un DWG to PDF y que me utilice el papel, vamos a dejarlo ahí en 11x17, que creo que este que está por aquí, 11x17, y ya está ahí seleccionado. Ok, vamos a utilizar el Layout 1 y que esté uno a uno. Ok. O sea que una pulgada es una unidad. Blah, blah, blah. Ok. Y tenemos el CTV, que es el plotter, qué sé yo qué caramba. El plot style. Ok, pues entonces, una vez tenemos el arte, vamos a decirle, sálvalo como un PDF. Yo lo voy a tirar al desktop ahora mismo, voy a hacer un sobrecito, voy a decir aquí ejemplo. Y allá adentro vamos a decirle, vamos a dejarlo como Site Layout 1, bla, bla, bla. Ejemplo, PDF, 6. Y ahora, él me crea, o ya me hizo como que me dice el PDF de esta paginita. Perfecto. Vamos a cerrar AutoCAD y vamos a abrir ahora Photoshop. En Photoshop, Photoshop me abre y muchas veces trabajos anteriores que ustedes hayan realizado aparecen aquí en esta primera pantalla como un preview para que ustedes vayan directo a ese trabajo pasado que realizaron. Pero, como vamos a hacer un trabajo nuevo, pues vamos a abrir el New File y, no, perdón, New File no, Open. Porque vamos a abrir el PDF que creamos. Entonces, vamos al desktop y vamos a buscar en ejemplo el PDF que acabamos de hacer. Ok. Vamos a decirle Open. Y él nos va a decirle, aquí está la imagen, nos va a preguntar aquí, ¿qué quiero usar? Pues quiero usar esta imagen. Y se fijan, esa imagen tiene ahora mismo un tamaño de 48 megas, que es bastante grandecita. Y en cuestión de pixeles, él me dice que esa imagen, ese 11x17, tiene 5100 pixeles por 3300 pixeles. Si yo cambio esto a pulgadas, me dice pues que tiene un 11x17. Ok. Y aquí, muy importante, la resolución. La resolución vamos a trabajar en 300 o 350. A mí me gusta 350. Si yo la trabajo, digamos, en 150, pues la calidad de la línea se va a ver un poquito pixelada. Y si sigo bajando, mucho peor. Si llego a 72 o 75, pues se va a ver bien pixelado. So, vamos a dejarla en 350 para que eso tenga una resolución de revista. O sea, una cosa chulita. Ok. RGB. And that's it. Simplemente aseguramos que tenemos seleccionado la imagen y le damos OK. Ok. Y entonces Photoshop me abre ese 11x17. So, esto aquí está aquí. Este canvas, como quien dice, está en tamaño 11x17. Photoshop, mejor dicho, Adobe Acrobat, mejor dicho, el PDF que crea o se crea desde AutoCAD, pues viene transparente. Ok. Y muchas veces, pues estas, estas líneas, pues no se ven, ¿sabes? Por el background cuadriculado que tenemos allá atrás de transparencia. Pues lo que hacemos en Photoshop es que vamos un momentito a los layers. Este es el icono de layers. Ustedes, si se paran encima, pues sale un, una, ¿cómo se llama esto? Este, un tool tip, donde te dice que es el nombre de la herramienta que vas a utilizar. So, yo me paro encima, sé que ese es el layer, lo toco, se abre la ventana de layers y este es el primer layer. Yo aquí puedo prenderlo o apagar. Este es el layer primero. Yo aquí lo que hago es que le doy un nombre para saber que este es el layout o lo que yo traje desde AutoCAD. So, le damos un double click para que se pueda abrir el área de nombre y yo escribo ahí mismo layout. Le doy enter y ya tengo el primer nombre de ese primer layer. Ok. So, yo ahora quiero comenzar a traer imágenes para poder ambientalizar este planito, tú sabes. Y entonces, pero lo primero que voy a hacer es, porque a veces, muchas veces, estos cuadritos, pues, me confunden y no me dejan ver bien. Pues lo que hago es que simplemente voy aquí, esta cajita que está aquí o esta cajita que está acá abajo. Y cuando yo presiono, pues, busco hacer un nuevo layer. So, le digo new layer, el comando es shift, command, end. Es bueno que se sepan los comandos de teclado para que trabajen más rápido. Al igual que en AutoCAD, donde ustedes trabajan escribiendo comandos. So, que aquí en Photoshop es más o menos lo mismo. Un nuevo layer, shift, n. Y se crea un nuevo layer donde yo le puedo poner el nombre, digamos, de grama. Ok, y le digo ok. Ese layer de grama, pues, cayó sobre el layer del layout. Yo puedo bajarlo debajo, colocarlo debajo. Si ustedes se fijan, cuando yo muevo un layer, se forma una linecita azul que me indica dónde yo voy a colocar ese layer. So, que ahora mismo el layer de grama está arriba. Si lo muevo para abajo, ahora el layer de grama está abajo. Ok, ahora vamos a buscar imágenes. Yo les voy a aconsejar que ustedes no busquen a través del internet. Ustedes pueden ir, digo, si van a buscar a través del internet, pero no a través de Google, etc. Yo les aconsejo que utilicen de estos tipos de páginas donde tienen imágenes de stock. So, vamos a escribir Getty Image. Ok, tenemos a Getty Image. Y en Getty Image, esto es una librería de todo. Video, editorial, música, blog, whatever, de imágenes a utilizar. Pues aquí, por ejemplo, yo voy a escribir grama o grass. En este caso, en inglés. Y en grass me van a salir un sinnúmero de tipos de grama. Pero yo estoy buscando una grama que se vea desde arriba. Esto es un muy buen ejemplo. Este es otro muy buen ejemplo. Así que yo me voy a quedar con este. Ustedes van a tocar la imagen. La imagen se va a abrir en otra ventana. Y claro, como esto es una cuenta que ustedes deben de comprar para crear una licencia y poder entrar y utilizar las imágenes. La imagen que utilicen va a tener un watermark. So, muchas veces ustedes pueden usar esta sección de aquí y se siguen, como quien dice, tumbando la imagen. Pero el que le guste la imagen completa va a tener un watermark. So, yo les voy a enseñar un secretito de Photoshop donde ustedes pueden borrar este watermark y utilizar la imagen de gratis. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el mouse, simplemente hacemos un right click y buscamos Save o Download Image. ¿Ok? Download Image. Ella va a caer en mi disco duro. Entonces, yo puedo ya cerrar aquí. Déjame minimizar la ventanita. Y voy un momentito aquí a la imagen que vino desde Getty Image. Si se fijan, pues tiene el watermark. Así que yo le voy a decir, right click, abrir con Photoshop. ¿Ok? Y entonces, se abre en Photoshop en otro tab. Si se fijan, tengo el tab acá arriba del plano y un tab de la imagen. La imagen, ahora mismo, si se fijan, tiene este watermark y aquí tiene el tamaño. ¿Ok? Si yo me acerco un poquito, esto tiene un tamaño de mil y pico, bla, bla, bla. Y esto, imagen. ¿Ok? Pero vamos a hacer algo. Vamos entonces, claro. Y otra cosa que quiero aclarar. La imagen, pues sí, se ve un poquito pixelada, pero se usa, se puede usar. Ya cuando ustedes tienen licencia y compran la imagen, pues la imagen les va a llegar bien a buena resolución. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a seleccionar esta zona con el Marquee Tool, que es esto que está aquí. Es la segunda herramienta, Rectangular Marquee Tool. Y si se fijan, hay un triangulito en la esquina. Cada herramienta que tiene un triangulito en la esquina, significa que dentro de esa herramienta hay más herramientas relacionadas a esa herramienta. Por ejemplo, en el Marquee Tool, si dejamos presionado, se abre una ventanita donde me enseña otro tipo de selección. Selección de cuadrado, selección de círculo, selección de línea, selección de línea vertical o horizontal. Estas dos yo no las he usado nunca en mi vida. Así que voy a usar, en este caso, la de Marquee Tool, que sería el comando M. Así que si yo estoy y presiona en el teclado la M, se abre la herramienta de Marquee Tool. Así que yo voy a seleccionar esa zona. Siempre seleccionando un poquito más allá para darle información al programa. Y yo simplemente voy acá arriba a Editar y le digo Content Aware Feel. Esto es una herramienta que llegó hace ya como uno o dos años muy buena. Miren lo que hace esta herramienta. Cuando yo selecciono ahí, la herramienta me va a decir, ok, marca qué es lo que tú quieres copiar. Y yo le digo, pues mira, con esta brocha que ella tiene aquí, simplemente voy a marcar esta zona. Yo quiero que ella utilice más o menos toda la información que tiene alrededor. Yo puedo marcar el cuadro completo si me da la gana. Pero nada más con marcar aquí al lado basta y sobra. Y le voy a decir, utiliza toda esta información que te estoy pintando para que me rellenes esto que está aquí adentro. Si se fijan en la ventanita de al lado, ya él me está dando un preview de cómo va a quedar la cuestión. O sea, me gusta, sí. Pues le digo aplicar o le digo ok. Vamos a darle ok. Y ya en Photoshop, ella me coge y me borra ese watermark que tenía ahí. Si ustedes se fijan en los layers, apagamos y prendemos. Si se fijan, el layer que ella creó fue esto. Y me lo pone encima. Eso es por si acaso yo quiero seguir editando. Pero yo puedo decirle aquí ahora mismo en los layers, seleccionar este botoncito. Y decirle flattened image para que me aplaste esta imagen y me la convierte en un solo layer. Ok. Y ahí está la imagen ya aplanada. Aquí tengo otro watermark que voy a borrar. Eso lo dejamos acercando un poquito. Y voy a lo mismo a seleccionar con el Marky Tool. Como también lo puedo hacer con el lazo Tool. El lazo Tool es lo mismo. Tiene un lazo de freehand. Tiene un lazo poligonal y un lazo magnético. Yo puedo utilizar, por ejemplo, el lazo Tool y simplemente seleccionar esa zona de ahí. Como también puedo seleccionar el lazo Tool de polígono y puedo hacer una selección de esa zona. Ok. Entonces, vamos a decirle ahora que me haga lo mismo que me hizo ahorita. Vamos a editar y vamos a el content aware field. Y entonces, déjame decirle que no me enseñe este mensaje. Y entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Vamos entonces a pintar de verde la zona que yo quiero que él utilice para taparme este boquete de aquí. Así que selecciono bastante información y ya si se fijan, ya él me borró o me colocó, me hizo un layer. Ese es pirulo, es un son conure que yo tengo. Dios mío, que mucho grita. Ok. Entonces, vamos a decirle ok y ya la zona queda desaparecida. So, si yo prendí y apago, ustedes se fijan lo que él me copió. Ok. La profesora les pudo haber dicho que utilizaran el Stamp Tool. Está bien hecho. Yo me he dicho que no, pero es un poquito más trabajoso. Por ejemplo, déjame darle aquí un on-do a esto. Y déjame entonces utilizar, me voy a acercar y voy a utilizar el Stamp Tool, que sería esto que está aquí. El Stamp Tool, si yo lo selecciono, déjame entonces seleccionar aquí. Siempre hay que seleccionar el layer que se va a trabajar. Y entonces aquí está la herramienta. El grosor de la herramienta yo puedo achicarlo utilizando en el teclado los brackets. El bracket de left y el bracket izquierdo. Left bracket and right bracket. Para agrandar o achicar la brocha. Ok. Left bracket, achico. Right bracket, agrando. Ok. Déjame achicar la brocha. Y entonces, haciendo con opción, yo por ejemplo digo, ok, pues yo quiero clonar lo que está ahora mismo aquí. Si presiono la tecla de opción, ven que el cursor cambia, la brocha cambia de este círculo a este círculo. Este círculo que tengo aquí es el círculo que ahora me va a permitir, cuando llegue un clic, clic. Ahora él se va a llevar como quien dice, ven la sombra, lo que está acá arriba, él lo va a clonar acá abajo. Ok. Porque todavía no ha hecho clic. Entonces, ahora yo simplemente empiezo a pintar. Ven como se queda acá arriba, una pequeña X chiquita, esa X es mi guía, donde yo hice la primera selección con opción. O sea, yo puedo borrar eso ahí y ya está. O sea, que es una forma de hacerlo. Aquí resultó de show, fácil. Pero en otras ocasiones va a ser medio complicadito. O sea, que el stamp tool se puede usar, pero hay que saber cómo utilizarlo. So, nada, vamos a darle Fit to Page y vamos a darle un Flatten Image para aplanar todo. Y como quien dice, ya tengo la grama. So, esta grama, si vamos aquí un momentito a Image, si vamos a Image Size, vemos que tiene una resolución de 300 y vemos que tiene en pulgadas un tamaño de un 3x2. Ok. Y si se fijan la imagen, tiene un tamaño en megas de 2 megas. Y en píxeles, si yo cambio aquí a píxeles, tiene un tamaño de 1024 por 600 y pico. So, ¿qué podemos hacer? Pues mire, yo puedo subirle los píxeles o bajárselos. Ahora mismo tiene 1024. Pues déjame ver si yo puedo escribir aquí, digamos, selecciono 1024, déjame ponerlo en 3000. En 3000 píxeles. Ok. Miren cómo sube el tamaño en megas. Antes que era 2 megas, ahora subió una imagen que pesa 17 megas. Ok. Y en dimensiones de píxeles, 3000 por 1998 a 300 píxeles per inch de resolución. Ok. Pues vamos a decirle ok. Y ahora la imagen, boom, se explota. Se agranda. Ok. Yo puedo también darle un efecto a esta imagen. Y decirle en Filter, Sharpen, On Sharp Mask. Y jugar con los filtros. Por ejemplo, si le digo 100 y le digo 50. Ven como la imagen me cambia ahora y se pone un poquito más sharp. So, puedo dejarla así como puedo dejarla opaca. So, vamos a ponerle aquí un 1. Y vamos a dejarla 151. Y si se fijan, le di un poquito de sharp a la imagen. Y ya la imagen está bastante sharpie. So, que si yo entro allá adentro, la imagen se ve muy bien. Ok. Así que, vamos entonces. Le puedo dar Save. Vamos a decirle File. Save. Y la imagen ya está salvada en el lugar donde yo la saque. Ahora bien. La imagen yo puedo hacer de dos formas. Yo puedo, con la flechita de selección. Yo puedo tocar la imagen. Déjame aquí abrirlo un momentito. Me va a dar este mensaje donde me dice que el layer está cerrado. So, efectivamente, si se fijan aquí, tiene un candadito. Vamos a darle el candadito para abrirlo. Y ya puedo mover la imagen. So, la imagen yo puedo moverla desde este tab a este tab. Simplemente la selecciono. La muevo sobre. Llevo el mouse hasta el otro tab. El tab se abre la otra imagen. No suelto el mouse. Lo mantengo presionado. El mouse lo llevo a la otra, al centro, digamos, de la imagen del otro layer. Y simplemente si yo mantengo presionada la tecla Shift. Y cuando yo suelto el mouse, la imagen va a caer en el centro. Y ahí cayó la imagen. Y miren qué grande es esta imagen ahora mismo en comparación con la otra, con el otro layer. So, yo necesito esta imagen. La profesora, en la clase pasada, lo que hacía era que dejaba la imagen al ladito y utilizaba el Clone Stamp Tool para ir rellenando la sección de acá. Yo no lo trabajé así. No creo que se debe de trabajar así. Es como que muy trabajoso. So, ¿qué yo hice? Pues miren, ahora mismo esta imagen. Si yo, se fijan, ella tiene unos cuadritos para seleccionar las orillas. Ok. Eso es esto que está aquí. Show Transform Control. Si yo apago eso, no veo esos controles. So, siempre seleccionen aquí, Show Transform Control, para que se prendan esos cuadritos y puedan ustedes agrandar y achicar la imagen. So, ¿qué vamos a hacer ahora? Con el mouse, si yo voy a una esquinita, miren como el mouse cambia de flecha a una flecha en forma de curviada. So, eso significa que yo puedo utilizar ahora este handle de aquí y rotar la imagen. Así que vamos a hacer clic y vamos a rotar la imagen. Si yo presiono Shift, la rotación me hace un snap cuando llega a 90 grados y suelto. Y ya la imagen la tengo un poquito mejor agrandada para colocarla como grana. So, vamos a darle un Enter porque viramos la imagen, pero todavía no la hemos soltado. Ella está ahí esperando por nosotros. Vamos a darle Enter y ya la imagen pues cayó en su sitio. So, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo. Vamos a colocar la imagen más o menos en un sitio que quede más o menos ahí cuadradita. Y yo lo que voy a hacer es que yo voy a agrandar la imagen. Yo puedo agrandar la imagen un poquito más, so que vamos a hacer algo. Vamos a agrandarla o vamos a duplicarla. ¿Cómo nosotros duplicamos este layer? Pues simplemente seleccionamos el layer, el cual podemos darle un double click y escribir aquí grama. ¿Ok? Y vamos a seleccionar el layer y con comando J hacemos una duplicidad. Duplicamos este layer. Ok, también podemos venir aquí a este botoncito y decirle duplicate layer. Ok, no tiene comando aquí ahora mismo, pero a través del tiempo pues uno aprende comandos a través del internet y eso era una forma. So, ahora mismo yo tengo doble imagen aquí. So, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar la imagen de arriba y la voy a arrastrar hacia el otro lado. Si yo presiono la tecla de shift, cuando yo muevo una imagen se queda anclada a ese vértice. Ok, y no se queda loca así que la puedo mover. Si yo suelto la tecla shift, pues la imagen se mueve a donde yo quiera. Pero puedo utilizar los smart guys, que son esas líneas rositas que aparecen, o puedo utilizar la tecla shift para mantener anclada. Y no importa, si yo muevo el mouse hacia arriba, la imagen siempre se va a quedar derechita. So, vamos a llevar esta imagen hasta que haga un snap ahí en la imagen con imagen. Y si se fijan, dupliqué la imagen y se agrandó un poquito más. Entonces, vamos a seleccionar los dos layers de imagen, que sería el grama copy y el grama. Y yo puedo darle un right click y decirle merge layers o puedo venir al botoncito de la esquinita y decirle merge layers para que los una. Y ahí ahora tengo un layer más grande de grama. Ok, lo pongo ahí y ya me cubre, me está cubriendo la gran parte del lugar. So, me falta esta parte de aquí abajo. Pues miren, vamos a agrandar la foto, no importa. So, vamos a seleccionar el handle de la esquina y simplemente hacemos un clic y dragueamos. Y Photoshop agranda proporcionalmente. Si yo seleccionara la tecla de shift, entonces voy a distorsionar la imagen. So, yo no quiero eso. Voy a soltar la tecla de shift, ok, para que la imagen quede cuadradita. So, voy a agrandar la imagen, más o menos más grande de lo que yo quería. Y le doy enter para que me ejecute lo que hice ahora. Y ahora la imagen la tengo bastante grande. So, voy a llevar la imagen, más o menos, que sobrepase los lugares. Déjame abrirle un momentito a la perrita que tengo aquí, que quiere salir de la oficina. Ok, regresamos. Ok, entonces, yo tengo aquí la grama. Ya la tengo completamente en la parte de abajo. Ya la tengo colocadita donde yo quiero. Y entonces voy a apagar un momentito el Layers de la grama. ¿Por qué? Porque ahora yo quiero trabajar con el Layer del Layout. Ok. Y déjame seleccionar un momentito. Voy a crear un nuevo Layer, como les dije ahorita. Vamos aquí a New Layer. Y vamos a ponerle aquí blanco. Ok, porque quiero crear un Layer de color blanco. So, ¿cómo yo pinto este Layer de color blanco? Pues si se fijan aquí, en esta parte tenemos un color Foreground negro y un color Background blanco. Si yo presiono la letra D, o mejor dicho, la X, yo voy a invertir estos dos colores. También lo puedo hacer presionando esta flechita de aquí. ¿Ves? Se pone el blanco Foreground y el negro se va a Background. O si presiono en el teclado la letra X, brinca. La estoy presionando varias veces para que vean el cambio entre Foreground y Background. So, yo quiero pintar este Layer completo de blanco. So, vamos a darle a la X para subir el color blanco al Foreground. Y simplemente presiono, comando Delete, o mejor dicho, opción Delete y pinto el Layer de blanco. Ahorita si se fijaron, se pintó de negro. ¿Por qué? Porque con opción Delete utilizo el color que está en Foreground. Y si utilizo Command Delete utilizo el color del Background. So, que yo puedo pintar o de negro o de blanco o cualquier otro color. Si yo tengo aquí un color, digamos, rojo y le digo opción Delete, se va a pintar de rojo. Si yo quiero cambiar a negro, pues yo puedo entonces presionar Command Delete y se pinta de negro. So, que ahora yo quiero devolver estos colores a los colores básicos del programa que son el blanco y el negro. Pues presiono la tecla D y cambia a blanco y negro. ¿Quiero pintar este Layer de blanco? Pues en este caso, como el blanco está en la parte de atrás como Background, pues presiono Command Delete. Y ya pinté ese Layer de blanco. So, este Layer blanco lo voy a tirar hasta abajo. Si se fijan, ven la línea azulita que está brincando entre Layer y Layer. Me indica la posición. Pues yo la llevo hasta el final y suelto. Y ya tengo el Layer de abajo blanco. Tengo el que yo quería de grama. Dame el vocal este. Selecciono grama. Le doy Delete. ¿Por qué? Porque ya yo tengo un Layer de grama. Vamos a darle doble clic y escribir aquí grama. ¿Ok? Y ya tengo el Layer de grama. Y tengo el Layer del Layer. Ok. Voy a apagar un momentito el Layer de grama. Y voy a seleccionar el Layer de layout. ¿Ok? Ahora, voy a ir un momentito aquí al Magic One. Selecciono el Magic One. El Magic One tiene otros tipos de selección. Pero vamos a seleccionar por ahora el Magic One. So, con el Magic One, yo voy a hacer un zoom in. ¿Cómo estoy haciendo este zoom in? Pues con la tecla de comando y con el símbolo de más y menos en nuestro teclado. Hago un zoom in con el símbolo de más y hago un zoom out con la tecla de menos. Entonces, vamos a hacer un zoom in al lugar donde quiero utilizar el Magic One. Y simplemente hago un clic aquí. Y como yo tengo líneas negras en este borde, pues se ve que el Magic One, cuando yo hago clic, me selecciona esta zona. Esto de aquí, ¿era qué? Un banquito. Pues cuando yo selecciono aquí, con Shift, ven que el Magic One cambia a un símbolo de más. Pues eso significa que voy a seguir añadiendo selección. So, que hago un select aquí y ya seleccioné. Como yo sé que esta zona está seleccionada, si se fijan en el Magic One, cuando yo me paro sobre o dentro de esa selección, el mouse cambia a una flechita con la herramienta de selección. Si paso por aquí, donde no hay Magic One, pues se deselecciona. Y cuando vuelvo a entrar, vuelvo y cambia a la flechita con la selección. So, yo sé que toda esta selección, esta zona de aquí y esta zona de acá, está seleccionada. Con el Space Bar voy a cambiar a la manita. ¿Ok? Pues la manita me ayuda a yo panear la imagen y cambiar a otro lugar. Ahora, sigo teniendo el Magic One y voy a seleccionar, creo que era este de aquí. No, no. Creo que era este de aquí. Y creo que era con Shift, este de aquí. Y creo que este de aquí era gramita también. Ya saben, con Shift seleccionamos ahí. Y creo que este de aquí era el que tenía gramita. Así que con Shift seleccionamos ahí. ¿Ok? Solte el Shift y sigo con el Magic One. La siguen las partes seleccionadas. Adiós, te selecciono esto de acá. Vamos otra vez. Shift selecciono aquí y Shift selecciono aquí. ¿Ok? Ahí está. Entonces, vamos a seleccionar ahora con el Space Bar. Manita. Y seguimos moviendo el plano. Y ahora vamos a seleccionar toda esta zona. Entonces, vamos a soltar el Space Bar. La herramienta de Magic One sigue seleccionada. Y con Shift vamos a seleccionar toda esta zona. Utilizamos el Space Bar. Movemos, aseguramos que está todo bien. Subimos. Y creo que por aquí también había selección. Entonces, vamos a hacer un Zoom In con Shift. O mejor dicho, Comando Plus. Y nos seguimos entrando. Y entonces, creo que la selección había que... Vamos a hacer un poquito más de Zoom In. Y la grama entra por aquí. Entonces, vamos a... Recuerden, con Shift seleccionamos aquí. Y creo que seleccionamos aquí. Con el Space Bar. Movemos. Y con Shift nuevamente. Seleccionamos aquí. Y seleccionamos aquí. ¿Ok? Todo esto es grama. Todo esto es grama. Todo esto es grama. Ok. Tenemos la curvita. Está todo bien aquí. Está todo bien aquí. Esta es la rampa. Aquí. Ok. Está seleccionado ahí. Y está seleccionado acá. Ok. Perfecto. Ok. Vamos a darle un Zoom Out. Un momentito. Y yo quiero aquí. Porque si se fijan, yo tengo seleccionado esta sección de aquí. Esta sección de aquí. Y esta sección de aquí. Pero si yo apago el layout, me van a quedar unas líneas vacías. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a apagar un momentito el layout. Apagamos. Si se fijan. ¿Ven? Aquí hay grama. Pero hay información encima sobre estas líneas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. Comando plus. Space Bar. Utilizamos la mano. Y vamos aquí un momentito. Al Selection Tool. Marky Tool cuadrado. Lo seleccionamos. Y con Shift. Lo mismo. Si se fijan. Aparece el plus. Porque la selección sigue activa. Ok. Vamos a pararnos aquí. Vamos a darle plus. Y marcamos esa zona. Ok. Llegamos hasta ahí. Si ustedes mantienen presionado. Todavía yo no he soltado la teca de Shift. Pero si ustedes con su dedito gordo. Seleccionan el Space Bar. Ustedes pueden mover. Esa selección a su gusto. Ok. Yo tengo ahora mismo en el teclado seleccionado. El Shift. Y el Space Bar con el dedo gordo. Y el mouse no lo he soltado. Porque tengo seleccionada esta sección. Entonces vamos a llevar esa sección ahí. Bien bonita. Que quede bien cuadradita. Suelto el Space Bar. Para entonces seleccionar el resto. Ok. Y si apagamos un momentito el layout. Van a ver que se añadió esa sección. Ahora yo quiero añadir. Esta sección de aquí. Para que no sea. Para que no esté así de entrecortada. Vamos a prender un momentito el layout. Y. Vamos con. En la herramienta de cuadrito. Vamos con Shift. Y vamos a seleccionar toda esta sección de aquí. Ay. Me pasé. Vamos a seleccionar con calmita. Hasta que llegamos aquí abajito. Y seleccionamos ahí. Ahora tenemos aquí un pequeño protuberancia. Que también la tenemos que arreglar. Pues simplemente nosotros podemos con Shift. Acercarnos aquí un momentito. Y seleccionamos este pedacito de aquí. Y ya está. Vamos a apagar el layer. Y si se fijan. Ya. Seleccioné. Esa sección de ahí. Está todo seleccionado. Está todo seleccionado. Muy bien. Vamos a retroceder con Zoom Out. Space Bar. Para movernos. Y entonces lo que hacemos. Es que prendemos el layer de grama. Y ahora si se fijan. Yo tengo seleccionado lo que sería. O lo que quiero que sea. Grama en el diseño. Ok. Ahora mismo. Si yo presiono la tecla de Delete. Seleccionando el layer de grama. Y presiono la tecla de Delete. Se va a borrar lo que está adentro. Yo quiero borrar lo que está afuera. Entonces vamos a darle Undo. Comando Z. Y si presiono. Shift Command. Y la selección se invierte. Sería aquí en Select. Sería Inverse. Ok. Select Inverse. Ok. Así que ya tenemos seleccionado. Todo lo que está afuera. Menos lo que está adentro. Ahora. Hay dos tipos de. Formas de borrar algo. Sería. Destructive. Y Non-Destructive. Ok. Vamos a enseñar la parte Destructive. Que sería destruyendo la foto. Vamos a seleccionar el layer. Y simplemente presionamos la tecla Delete. Y se borra el restante. Vamos a darle Undo. Comand Z. Para devolver la imagen atrás. Y. Esa era la versión Destructive. Destructiva. Estoy rompiendo el layer. La foto mejor dicho. So la parte Non-Destructive. Es utilizando una máscara. So seleccionando el layer. Aquí abajito. Tenemos el botoncito de máscara. So. Add Layer Mask. Si presionamos ahí. Lo que está haciendo es. Enmascarando. Pero si se fijan. Lo hice al revés. So vamos a darle Undo. Vamos a decirle entonces. Shift Command I. Para Inverse. O. Select. Inverse. Y ahora. Tengo seleccionado lo que está adentro. So ahora. Selecciono el layer. Y le doy a la máscara. Y ahora. Enmascaramos. Todo lo que está afuera. Si se fijan aquí en el layer. Vemos. Una parte negra. Que es lo que está. La máscara. Y lo que está en blanco. Es lo que está mostrando. Si yo cojo ahora mismo. Por ejemplo. Digamos una brocha. Cualquiera. Y utilizando los colores. Blanco y negro. Con blanco. Yo. ¿Cómo es? Con blanco. Yo añado información. Y con negro. Yo elimino información. So que si yo estoy encima de esa máscara. Y yo cojo la brocha. Con el color blanco. Y paso un brochazo. Por aquí. Le voy a tocar aquí. Y espérate. ¿AGB? ¿Era GB? ¿Cómo era? ¿Dó? Yo. ¿Qué pasó? Hard mix. Smooth in. Voy a poner aquí. Normal. Ok. ¿Volvete a normal? Exacto. Ok. Ok. Volvemos. Si yo. Con el blanco. Yo. Devuelvo. Información. A esa máscara. Y con el negro. Yo elimino información. So que ahora mismo. Si yo selecciono mi brocha. Y la utilizo con el color blanco. Y la paso por aquí. Yo estoy devolviendo. Grama. A esa máscara. A esa máscara. Que aquí estaba pintado de negro. So. Como yo la elimino. Pues cambio el color. Lo invierto. Con. Con. Utilizo. Entonces. El color negro. Y cuando lo paso por encima. No estoy eliminando destructivamente el color. Yo simplemente estoy creando una máscara. En ese color. Ok. Y nunca. He dañado la foto. De grama. Simplemente estoy bregando con máscara. So. Déjame darle undo. Comando Z. Comando Z. Para. Mantenerme donde estábamos ahorita. So. Ahora. Yo prendo el layer. De. Layout. Y. Así se ve. La grama. Que yo estaré usando. En el lugar. Claro. Se ve una grama enorme y grande. Por la. Por el tipo de grama que seleccioné. Pero puede ser pasto. Puede ser que no hayan recortado la grama hace tiempo. Así que nada. Vamos a dejarlo por ahí. Por. Perdón. Vamos a dejarlo por ahora hasta ahí. Este. Esta técnica. Se utilizaría de igual forma. Con cualquier otra textura. Con la textura de ladrillo. La textura del cemento. La textura de la pérgola. La textura de. De. De la rampa. La textura de por aquí. Etcétera. Etcétera. Ah. Déjame colocar los arbolitos. Vamos a ir un momentito a. Getty Image. Y vamos a buscar aquí. Trees. From top. Ok. Y entonces. Vamos a buscar unos arbolitos. Que se vean. Bonitos. Que se vean realistas. Como este que está aquí. Como este que está aquí. Mira que hay unas palmitas que se ven de lo más chulas. Vamos a utilizar las palmitas. Me interesan las palmitas. Déjame ver. Si no hay más nada. Me voy con las palmitas. Déjame seleccionar este arbolito. Ok. Tenemos este arbolito. Y lo mismo que hicimos ahorita. Vamos a. Seleccionar. Right click. Download Image. Baja la imagen. Esa imagen. Recuerden. Va a bajar. A poca resolución. Pero es usable. Es usable. Si ustedes quieren. Y comprar la licencia. Comprar la licencia. Y podemos usar la imagen. A alta resolución. Pero. Es muy bueno. Este servicio. Así que. Vamos un momentito a Photoshop. Y vamos a. Ahora. Hacer un Place Embedded. Place Embedded. Que. En vez de abrir la imagen aparte. La podemos trabajar. Este. Directamente. So. Ah. Pero primero. Vamos a borrarle. El. El Watermark. Si. Ok. Vamos a cerrar esta. Le decimos. Eh. Vamos a darle save. Por si acaso. Vamos a grabarla en el desktop. And that's it. Y entonces. Vamos a decirle. File Open. Y vamos a abrir. En el desktop. No. En Downloads. Que es donde siempre caen las imágenes. Pup. Aquí está la imagen. Aquí se ve el Watermark. Pues simplemente. Vamos a seleccionar esa zona. Tututututut. Ok. Y vamos a decirle. Edit. Content Aware Fill. Vamos a pintar. Que es lo que yo quiero. La información. Yo quiero esta información de aquí. Y esta información de acá. Para rellenar. Esa parte de ahí. Ok. Y le decimos. Ok. Miren lo que me hizo. Una vejación. Pero. No importa. Porque usted puede utilizar. Vamos a decirle aquí. Merge. Ledger. O Merge Down. Y vamos a utilizar. El lazo tool. Vamos a acercarnos un poquito. Y yo voy a decirle. Pues mira. Yo quiero. Con el lazo tool. Usted hace este garabato. Así que estoy haciendo yo. Más o menos. Y ahora usted. Quiere borrar esto de aquí. ¿Cómo usted lo hace? Recuérdense. En el comando. El grass. Comando. Perdón. Comand delete. Que es el color que está. The background. Y ya. Pinte como quien dice. Esa sección de ahí. Ok. Y entonces. Yo puedo utilizar el crop tool. Para. Eliminar información innecesaria. De esa imagen. Ok. Y ahí está. Y entonces. Como yo borro. Todo esto blanco. Pues simplemente. Puedo seleccionar. El magic wand. Selecciono todo lo que es blanco. Pero aquí adentro. Hay cosas blancas. Yo no voy a ir uno por uno. Seleccionando. Cada lugar. No. Yo voy aquí arriba. Y le digo. Le digo. Select. Similar. Y entonces. Él busca en toda la imagen. Todo lo que es blanco. De igual color. Ok. Y entonces. Apago el. El candadito. Y le presiono la tecla delete. Y puedo darle las veces que me dé la gana. Cada vez que usted presione la tecla delete. Él va a borrar pixel por pixel hacia adentro. Pues delete. Dos, tres y cuatro veces. Ok. Y entonces. Cuando seleccionamos entonces el palito. Lo llevamos hasta acá. Y soltamos. Y aquí está nuestro palito. Eso es una forma. La otra forma. De madelon do. Es. Vamos a salvar esto. Como una imagen PNG. Desktop. PNG. Vamos a ponerle aquí. Arbolito. PNG. Y save. Save. Y podemos cerrar la imagen. Y ahora. Otra forma de traer imágenes a nuestro plano. Sería. File. Place Embedded. Y le digo. Y le digo. En el desktop. Está mi imagen PNG de arbolito. Digo place. Y aquí cae nuestro arbolito. Ok. Y le di. Y. El arbolito. Está ahora mismo. Todavía seleccionado. ¿Por qué? Porque yo todavía. Puedo. Ponerlo en algún lugar. Y yo puedo. Agrandarlo. Ok. Acomodarlo. Y una vez esté. Donde yo quiero. Y al tamaño que yo quiera. Pues simplemente. Le doy enter. Y ya él. Cayó. Si ustedes se fijan. Ahora mismo. El arbolito tiene aquí un símbolo. Que si me paro. Encima. Dice Smart Object Thumbnail. Esto significa que. Esta imagen. Si yo quiero volverla a editar. Yo puedo seleccionar ahí. Y dar doble clic. Y ella va a abrir en Photoshop. En otros. Tab aparte. Ok. Sobre todo una forma de trabajar con Photoshop. Puedo cerrarla. Para regresar atrás. Cualquier cambio. Por ejemplo. Si yo vengo aquí. Y le digo doble clic. Se abre aparte. Si yo quiero ahora. Cambiarle el color a este palito. Vamos a decirlo. Ponerlo un poquito más oscurito. Pues vamos a bregar con las curvas. Comando M. Se abren las curvas. Y yo puedo. Que se yo. Oscurecerle un poquito el árbol. Y le digo ok. Cuando yo le de Save. Este cambio que yo le hice a esta imagen. Se va a reflejar. En el otro lugar. Vamos a darle Save. Vamos a darle Close. Si se fijan en el arbolito. Ahora está más oscuro. Lo comparo con el otro. El otro pues está más claro. Ok. Entonces. Este arbolito. Yo en mi plano. Yo lo tenía por aquí. Lo achique un poquito más. Porque era un arbolito mediano. Enter. Y como yo duplico. Recuerdan. Seleccionamos el Layer. Comando J. Se hace una copia. Y dragueamos. O. Con nuestro mouse. Presionando la tecla. De opción. Si se fijan la flecha. Cambia a una flecha doble. Pues cuando yo selecciono. Y presiono la tecla de opción. Y hago click and drag. Estoy duplicando. Ese arbolito. O si yo lo coloco por aquí. O lo coloco por acá. Vamos a colocarlo aquí. Uno al frente. Y otro más atrás. Y ahí tenemos. Nuestro arbolito. Sombra. Vamos a darle sombra. ¿Cómo le damos sombra? Pues vamos entonces. A darle un double click al Layer. Para que se abran los efectos. Layer Style. Y vamos aquí al ladito. Donde dice Drop Shadow. Seleccionamos ahí. Se crea la sombra. Con las sombras. Ustedes pueden. Manejar la dirección de la sombra. Utilizando esta flechita de aquí. O. Simplemente con su mouse. Toquen la imagen donde sea. Y si se fijan. Ustedes pueden mover la sombra a su gusto. Digamos que tenemos un sol de las 3 de la tarde. Pues vamos a poner la sombra por acá atrás. Y le decimos OK. Y ya tenemos una sombra de las 3 de la tarde más o menos. Este Layer. Si yo solo quiero este efecto. Repetir a estos arbolitos. Pues yo simplemente selecciono. Este efecto que está aquí. Y presiono. La tecla de Shift y Opción. Y cuando la duplico. La muevo hacia arriba. Y se duplica. Y vuelvo. Y vuelvo. Y he duplicado. Este mismo efecto. Lo he duplicado también. A los 3 arbolitos que están acá. OK. Entonces. Vamos a decirle este Layer que esté arriba. Y este que esté arriba también. Y entonces ahí tenemos una sombra de las 3 de la tarde más o menos. Con todas las imágenes. Y todo esto. Es repetitivo. Para todo lo demás. Así que. Cualquier otra duda que tengan. Me lo dejan saber. Quizás yo siga en otro proyecto. Aquí. Así mismo. Como hice ahora. Añadiendo imágenes. Para crear. Este trabajo. Que me gustó mucho trabajar con él. Así que. Cualquier duda que tengan. Se pueden comunicar conmigo. Y yo les ayudo. Muchas gracias. Gracias.